Estamos en plena refacción del gimnasio, reinstalación de máquinas, pinturas, luminarias, todo lo que sea necesario para un relanzamiento con el gimnasio en beneficio de los alumnos, la gente de la universidad, pero también abierto para la comunidad. Prácticamente la única área en la que hay tarifas, sobre todo para los alumnos. El resto de la actividad deportiva es totalmente gratuita. ¿Y qué actividades deportivas se van a poder practicar allí? Mirá, nosotros tenemos ahora programado ahí en el gimnasio, por supuesto, los aparatos de musculación, más aeróbica, que ya las clases aeróbicas ya se están dictando. Pero vamos a agregar zumba, va a haber tela, acrobacia para niños, además de la gimnasia artística, por supuesto, que funciona, es una escuela tradicional desde hace años, décadas. Mirá, esta es una época muy importante en esta oficina porque se empiezan a sumar muchos, muchos, es época de inscripción para los torneos, es época de inscripción para las actividades. Tenemos un número enorme de ingresantes. Los chicos para hacer actividad física tienen que tener un carnet deportivo, que significa seguro y emergencias médicas para ellos. Sin ello, los entrenadores y profesores no los reciben en las actividades. Además de una ficha médica de apto médico, por supuesto, que también tienen que entregar a los profesores. Como todas las áreas de deporte, incluso nuestras escuelas deportivas, tienen épocas de poblaciones pico y épocas en las que la población merma un poco, el clima, los compromisos escolares, extraescolares, etcétera, etcétera. Igual para los alumnos universitarios, en época de exámenes, de parciales, de los cronogramas académicos, bueno, eso es determinante para la cantidad de alumnos.